Vamos a hacer ahora un tallercito de introducción a la cocina en el que vamos a preparar un cuscú que vamos a guarnecer con un guiso de pollo al estilo marroquí, con verduritas, pasas, almendras y demás. En el día de hoy queremos hacer una receta temática para que los alumnos tengan ese primer contacto con nuestra cocina, que disfruten y que hagan algo diferente, algo un poquito fuera de lo común. Así que nos decantamos por esa receta, la cual está riquísima, está muy buena, sencillita de hacer. ¿Qué te ha parecido el taller? Pues mira, muy bien dirigido, muy fácil y muy rápido, de manera que una organización perfecta me ha parecido perfecta. ¿Por qué has decidido apuntarte a este taller? Me salió en Instagram y lo vi súper interesante y lo vi como premio de acabar los examen y dije, ya que me gusta, lo veo y me apunté y la verdad. Me ha encantado. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del taller? El trato, la cercanía. ¿Un trato personal? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!